¿Qué es la independencia de Guayaquil? ¿Qué es la independencia de Guayaquil? ¿Qué es la independencia de Guayaquil? Guayaquil siempre en la historia fue hablar de la nación, fue hablar de todo lo que ha sido nuestra diversidad cultural, histórica, gastronómica. Ustedes chicos ahora podrán darse cuenta que Guayaquil no es solo de los guayaquileños. En Guayaquil venimos de varios lados, venimos nuestros padres, son manabas, son de la sierra, son de esmeraldas. Es decir, Guayaquil es el país realmente y por eso que hablar de la independencia de esta ciudad es hablar de un ícono histórico importantísimo en el desarrollo cultural, en la memoria histórica de todo lo que ha sido el Ecuador. Y los próceres de ahora también, si pensamos en el nuevo octubre, en los próceres de antes, hay que pensar cuáles son los próceres de la actualidad. Las amas de casa, el campesino, el trabajador informal, el obrero, son los nuevos próceres, los nuevos héroes que han hecho de este Guayaquil lo que ahora es. Y en estas fiestas hay que recordar también y pensar en quiénes son esos nuevos próceres. Bueno, nosotros hemos implementado como gobierno importantes proyectos en la ciudad de Guayaquil a nivel de salud, la recuperación de la salud. Ustedes saben y recordarán, por favor, no podemos olvidar cómo eran anteriormente nuestros hospitales. El servicio de salud deprimente, la falta de equipamiento médico. Ahora contamos con hospitales de primera, inclusive el Hospital Francisco y Casa Bustamante, conocido como Hospital del Niño, ahora es un hospital con categoría internacional. Tenemos el hospital que se está construyendo en el sector de Monte Sinaí, con 480 camas. El Hospital General del Guasmo, al sur, conocido por la zona de Sofragua. El Hospital Abel Gilbert Pontón, que en estos últimos días el presidente inauguró una nueva torre de consulta externa. Es decir, son verdaderos realmente establecimientos de generadores de servicio hacia la gente a nivel de salud. Educación. Ustedes jóvenes que están ahora en algunos de los colegios, yo no sé, ustedes ven que hay colegios réplicas también importantísimos que no le piden ningún favor a colegios privados. Es decir, que tienen inclusive mejor infraestructura que colegios privados. Estamos próximos en este mes de octubre a reinaugurar el Vicente Rocafuerte. Y es un colegio completamente precioso en su infraestructura educativa. Yo creo que es el mejor colegio, veíamos con nosotros. La gente experta en educación es el mejor colegio del país a nivel de infraestructura y todo lo que se le va a entregar al colegio Vicente Rocafuerte. Tenemos el colegio réplica 28 de mayo, colegio réplica Simón Bolívar, el Aguirre Abad, el colegio de inclusión Manuel Espejo, que incorpora a niños con discapacidades, a niños con discapacidades diferentes. La Universidad de las Artes, que queda justamente en el Palacio de la Gobernación. En términos de vivienda, la recuperación de sectores que estaban en absoluto riesgo, como el Plan Sociovivienda 1, Sociovivienda 2. Los parques, las zonas, las áreas verdes, que siempre es importante para Guayaquil, que se ha caracterizado por ser una ciudad dura, de cemento, gris. Ahora podemos contar con zonas, con parques. Si ustedes ven al frente, todo lo que ha sido la recuperación de la Isla Santay, a través de las camineras, de las ciclorrutas. El Parque Samanes, quien no ha visitado el Parque Samanes, una extensión inmensa, uno de los parques más grandes también de Latinoamérica. Y con el presidente, en las fiestas de octubre, para el 8 de octubre, vamos a inaugurar frente al Parque Samanes, una zona casi de 8 kilómetros de sendero, para recorrido en bicicleta, para los que les gusta hacer ciclismo, ciclismo de ruta, para poder pasear con la familia, hay un avistamiento de aves, hay un rocódromo para poder hacer el deporte para los que quieran este deporte, canoping. Es decir, ya Guayaquil, a partir del proyecto político de la Revolución Ciudadana, es otro Guayaquil. Y seguimos comprometidos con esta hermosa ciudad, pero con estas magnas e importantes obras que benefician a todos. ¿En qué día será la inauguración de los senderos del Parque Samanes? El 8 de octubre estamos inaugurando justamente la zona de senderos. Yo le invito a los jóvenes que la visiten, es frente al Parque Samanes, una zona bonita para que vayan, paseen con la familia, entre amigos, para andar en bicicleta. Es una zona realmente bellísima, donde ustedes van a poder ver el Guayaquil natural en su máxima expresión. Bueno, sí, tenemos una agenda importantísima para el mes de octubre. Iniciamos hoy con este programa radial. También tenemos aquí en los bajos del MAC, tenemos la participación de algunos colegios réplicas en una muy bonita feria sobre las fiestas octubrinas en el Parque Samanes a las 9, el Día del Adulto Mayor. Hoy también hay un, el Día Nacional del Pasillo, hay un concierto de la Orquesta Sinfónica en el Museo Naín Isaías a las 19 horas. El 2 de octubre el concierto de la Orquesta Sinfónica también en el Teatro Sánchez Aguilar. Es bueno que los jóvenes vayan a estos eventos. Casi siempre, en algún momento se nos dio a pensar que la Orquesta Sinfónica, que los conciertos de ópera y todo esto era para cierto nivel o cierta clase. No, estamos proyectando y estamos preparando todos estos conciertos y estos eventos para que asistan la gente, los colegios nacionales, que vaya nuestra gente, nuestro pueblo y pueda conocer el trabajo bellísimo que hace la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Guayaquil en varios conciertos. En la afiliación de Amas de Casa también tenemos el 3 de octubre el Festival de la Espátula. Aquí ven algunos de estas propagandas. Tenemos concurso de pancartas alusivas a la ciudad, Artes Sin Barreras, la presentación ya les decía de la Sinfónica también en el Museo del MAC, eso es para el 5 de octubre. Un concurso que yo los invito a todos, que le hemos denominado En Bandera Tu Casa. Ustedes chicos, no se pregunten a sus padres. Antes la costumbre, apenas era el 1 de octubre, los guayaquileños era embanderar la casa con los colores de la provincia, de la ciudad, el celeste y blanco. Y era bonito ver una ciudad realmente completamente pintada de celeste y blanco a través de las banderas que se ponían en cada una de las casas y en cada uno de los barrios. Los invito, hemos hecho como gobernación un concurso a través de las redes sociales, con fotos de Twitter, de la casa embanderada, de la creatividad al embanderar la casa. Va a haber bonitos premios para toda la familia, viajes en el tren, en el ferrocarril, para que conozcan nuestro país. Hay una ruta, la ruta del dulce, algo así, que es un recorrido hasta Bucay, precioso, en tren, en primera fila. Esos son los premios y otros premios que daremos a la familia que gane el concurso En Bandera Tu Casa. Así que desde ya, espero que lleguen a su casa, desempolven o compren la bandera, así como compramos a veces la de Mele y Barcelona para los clásicos. Qué mejor comprar ahora la bandera o tener la bandera de la ciudad de Guayaquil y poner en nuestra casa, recordando la gesta histórica de nuestros héroes, de nuestros próceres del 9 de octubre, pero más que nada recordando también la gesta histórica de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de quienes trabajan día a día para que ustedes puedan seguir estudiando y puedan seguir desarrollándose como individuos y seres humanos.